Vamos a extender el horario, ya que quedan aproximadamente 12.000 ejemplares, tanto en los CPC como en el Registro Civil Central, para que retire el ciudadano, el votante. La municipalidad dispuso un operativo de ampliación del horario en el Registro Civil y los CPC para entrega de documentos que están disponibles en las oficinas y no fueron retirados por los ciudadanos. El horario es de miércoles a viernes, de 7 a 18 horas, y los días sábado y domingo se va a tender de 8 a 18 horas, con motivo de la acción, por supuesto, en todos los casos. ¿El domingo 22 también habrá tensión? El domingo 22, vuelvo a repetir, de 8 a 18 horas. ¿Cuántos son aproximadamente los documentos que están aquí en la central y en los CPC? En la central hay 4.000 documentos aproximadamente, y en los CPC el resto, unos 8.000. ¿Cuál es el motivo por el cual la gente no los retira? Teniendo en cuenta que con el nuevo sistema se llevan directamente a domicilio. Sí, muchas veces no nos encuentran en domicilio, y otras veces llegan anticipadamente aquí y no llegamos a tiempo a reenviarlos. Yo creo que fundamentalmente pasa por una cuestión de consulta y de interés del ciudadano por poder contar con su nuevo DNI.